Bueno, vamos a cambiar de tema porque fue un día tremendamente emotivo, lleno de homenajes protagonizados tanto por hinchas de la Universidad de Chile como del fútbol que llegaron a despedir a uno de los grandes ídolos de nuestro deporte, a Leonel Sánchez. Hoy incluso estuvieron presentes algunos de los integrantes de los Ramblers, esta banda icónica que compuso la canción del Rock del Mundial. Seguramente conoce esta canción, el Rock del Mundial, la melodía que acompañó a nuestra selección en 1962, aquel equipo en el que Leonel Sánchez fallecido este sábado era pieza fundamental. Los Ramblers fueron los encargados de darle uno de los muchos honores al exfutbolista que está siendo velado en el Estadio Municipal de Recoleta. Distintos hinchas llegaron para darle el último adiós. Claudio dice ser uno de los afortunados de haber jugado con Leonel Sánchez cuando solo era un adolescente. Pero quiero que escuchen esto, que hoy se vivió en el Estadio Recoleta, un lugar que tiene el nombre de Leonel Sánchez. Escuchen, miren. Estuvieron los Ramblers, un grupo creador de la popular canción El Rock del Mundial, que se hizo famoso el año 62 y que hasta hoy sigue sonando. Cientos de fanáticos, la barra de los de abajo. Lo que dejó Leonel Sánchez y lo que significó en Chile como parte, como decía Cristina, de la cultura popular, uno de los más grandes, en estas encuestas que se hacen en la Conmebol, que se yo, fue el número 40 entre los más importantes jugadores sudamericanos del siglo XX. En Chile, hasta el año 2000, era sin duda alguna parte de la selección ideal chilena de todos los tiempos y hoy día no sigue peleando. Bueno, mañana lunes será el traslado al cementerio general para ser sepultado el mausoleo de los seleccionados del 62. Y con un recorrido muy emotivo, que también contempla la tensión por si no quiere ir a despedir el Estadio Nacional. Ahí también van a pasar. Vamos a escuchar recorrerse en el día de hoy. Y continúan los homenajes a Leonel Sánchez. Un grupo de jugadores del plantel de Universidad de Chile llegó hasta el gimnasio del Estadio de Recoleta para entregar las condolencias a nombre del plantel. Y Diego Mora se encuentra en el lugar y nos cuenta las demostraciones de afecto que está recibiendo el libro del fútbol chileno en su despedida final. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nico. Josefa, exactamente. Acá en el gimnasio del Estadio de Recoleta, que lleva el nombre de Leonel Sánchez, justamente, se están realizando homenajes. Y, por supuesto, también la visita de las personas. Y nos quedamos con la imagen de Jorge Rodríguez, que nos muestra justamente el flujo de los hinchas de Universidad de Chile que han llegado hasta este sector, en donde se encuentran los restos de Leonel Sánchez, que está en estos momentos recibiendo el cariño, la familia también, por supuesto, todo el afecto del mundo del fútbol, del mundo del club de Universidad de Chile. Y, por supuesto, con los recuerdos que dejó Leonel Sánchez en este deporte, participando en el cuadro azul, pero también en la selección chilena. Vivimos incluso también, durante esta mañana, un homenaje por parte del grupo de los Ramblers, que tocaron el histórico himno del Mundial del año 1962, con mucha emotividad, por supuesto, con los presentes. Han llegado muchos exjugadores de Universidad de Chile, como el caso, por ejemplo, de jugadores del año 89. Hablamos de Horacio Rivas, Mariano Puyol, también Sandrino Castec, entre otros muchos que llegaron el día de hoy. Héctor Hoffens, también, que llegaron a entregar su pésame, a entregar su cariño y también a entregar su afecto a la familia de Leonel Sánchez. Y, por supuesto, también a entregarle el último adiós, el último homenaje a este histórico jugador del conjunto azul y de la selección chilena. También adornó una jornada llena de emociones en Recoleta, canción que siempre emocionó a Leonel. Lo pongo aquí. Y que hay ahí, cuando están ahí, eso todo, lo pongo, lo pongo fuerte a todo. Por esta nación. Por esta nación. Por esta nación.